RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través del enlace regional RCR, Red de Comunicación Regional. Carlos, y como cada sábado tenemos que darle la bienvenida a RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Gerber Cuba García, ¿no? Él es médico especialista en política de salud pública, ¿no? Y le agradecemos la cortesía que tiene con RCR. Que gusta saludarlo, mi estimado doctor Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Vamos a hablar un poquito de lo que se ha conocido en los últimos días, ¿no? Este tema de las observaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la vacuna Sputnik V en Argentina, ¿no? Usted que es una persona bien informada, ¿no? ¿Cómo puede repercutir esto acá en el Perú? No, lo que ha sucedido es que han hecho algunas observaciones a las buenas prácticas de manufactura de la vacuna y la Organización Mundial de la Salud le ha suspendido, mientras no se levanten estas observaciones, el registro sanitario de esa institución. Y si eso ocurre así, los países que se basan en los informes de la Organización Mundial de la Salud en modo vinculante, como es el caso de Perú, entonces tendrían la imposibilidad de hacer esa compra de esas vacunas. Ahora, eso va a ser un tema transitorio, porque claro, aquí hay dos miradas, ¿no? Una mirada tremendista en el sentido de decir, mira, la vacuna Sputnik ya no ha sido certificada o no se ha dado registro sanitario a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Pero la otra mirada es una mirada pragmática que dice, sí, señor, se levantan las observaciones y el procedimiento continúa. Sea como sea, es un impase. Parece que si no se resuelve hasta el mes de noviembre, en que el Perú va a comprar el lote de vacunas de Sputnik, estas vacunas no van a entrar al país. ¿Por qué? Porque el Perú, según... El Perú no tiene un sistema de regulatorio de alta vigilancia. El Perú es un país que está todavía en el tema regulatorio de medicamentos a la saga de los otros países, de seis países que son los únicos que tienen en América Latina. Y el Caribe. Entonces, ¿el Perú qué hace? El Perú lo que hace es adopta las decisiones que toman otros países de alta vigilancia sanitaria. Uno de ellos es la FDA de Estados Unidos. Otra de ellas es el organismo regulador de la... De los... De europeo, la EMA. Y también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si la Organización Mundial de la Salud veta un producto, es obvio que ese producto no puede entrar al Perú. Porque la ley peruana así lo dispone. Salvo que la ley peruana haga un bypass, que también lo establece la ley, que puede dar el registro sanitario en modo directo. Pero sería contraproducente que el Perú le dé directamente el registro sanitario cuando se lo ha negado un organismo regulador de alta vigilancia sanitaria. Ese es un impasse que se va a resolver en el tiempo. Hasta el mes de noviembre hay el plazo para Perú, para que compre. Pero creo que en el breve plazo, porque son temas realmente de manufactura. No son temas de diseño, no son temas de la calidad de la vacuna, ni mucho menos simplemente que han encontrado algunos temas en las prácticas de manufactura de esta vacuna. O sea, no es un tema de fondo, diríamos, sino de forma. Exacto, es un tema de forma. Es un tema de forma que, evidentemente, para una vacuna o para cualquier medicamento, las buenas prácticas de manufactura son de forma, pero tienen que ser bien cuidadosas porque finalmente está el tema de la vida y la salud de la gente. Sin embargo, el diseño conceptual, la calidad de la vacuna, la eficacia de la vacuna no están en el pedicho. Y esto, como es natural, son temas que se tienen que corregir. Es como que cuando tú vas a un restaurante y vas a comer, la calidad de la comida es buena, todos cumplen con registro, pero sin embargo, cuando entras ahí, han encontrado que hay algunas alimañas en la cocina, etc. Entonces, eso se limpia, se corrige y el restaurante tiene una suspensión y luego se corrige y sigue funcionando. No hay clausura en el tema. Este es el mismo caso que es lo que ha ocurrido con la vacuna Sputnik. Ahora, por un lado, a mí me parece saludable que eso ocurra y espero que también la Organización Mundial de la Salud tenga la misma acuciosidad con todos los laboratorios porque finalmente eso favorece a los consumidores, eso favorece a todos aquellos ciudadanos que se van a aplicar ese tipo de vacunas. Y ahora, ya que hablamos de vacunas, doctor Cuba, ¿ya bajó el tema esto de la suspicacia respecto a la vacuna Sinopharm? ¿Desde su punto de vista? Claro que sí. La suspicacia contra la vacuna Sinopharm, como lo expresamos en algún momento que conversábamos, era en el fondo una guerra comercial. Guerra comercial que, dicho de paso, Sinopharm ya ganó. ¿Por qué? Porque ya tiene su registro sanitario por la Organización Mundial de la Salud, cosa que no ha obtenido el Sputnik ahora. En cambio, la Sinopharm tiene, es más, ya Estados Unidos reconoce que aquellos personas que están vacunados con la Sinopharm van a entrar a Estados Unidos. ¿Pero Europa todavía no? De hecho, Europa sí. Algunos países no particularmente, pero en general la Unión Europea también, ¿no? Entonces, eso es un tema comercial, pero además en el tema de eficacia de la vacuna, es una vacuna que tiene una eficacia del 79.3%, que es versátil en su uso. Y cuando vayamos a ver la efectividad de la vacuna, que no es lo mismo que la eficacia, la efectividad de la vacuna es ya cómo se comporta la vacuna en las comunidades que se han aplicado, en las comunidades en general, la eficacia, la efectividad de la Sinopharm va a ser mayor. ¿Por qué? Porque es fácil uso, se puede desplazar a los lugares más alejados con medios de transporte tradicionales, usan además mecanismos simples de transporte, como el simple termo con hielo, porque requieren temperatura casi ambiente, y por eso es que se puede usar en las comunidades nativas, en las altoandinas, en las comunidades andinas, etcétera, que permite que al final la eficacia, la efectividad de la vacuna en la comunidad sea mayor. Nada ganamos nosotros con una vacuna que sea muy eficaz en la persona, pero cuando lo ves en la comunidad no es tan efectiva. Ahora, doctor, a estas alturas ya podemos decir, por ejemplo, que las vacunas son efectivas. Yo creo que acá hay tres temas que sería bueno que de una vez se aclaren. La primera es que el virus existe. Eso es una realidad. O sea, no se puede esconder que el virus no exista. Segundo, el virus tiene formas graves que llevan a la muerte. Tampoco se puede decir eso. No se puede negar esa realidad. Y tercero, que existe una serie de alternativas de tratamiento para la virus, para el virus, pero que no están demostrados efectividad, eficiencia. La gente da tratamientos que son paliativos, mejoran síntomas, etcétera, pero no hay el tratamiento, como decimos los módicos, etiológico, o sea, que elimine el virus. Por eso es que la prevención sigue siendo la mejor alternativa. Y una medida preventiva reconocida, buena, es la vacunación. Y la otra medida preventiva, que son las tres que conocemos, que son las clásicas, el lavado de manos, el estallamiento físico, y el uso de la mascarilla. Siguen siendo los mecanismos de prevención. Y el otro tema que llega a final es la promoción de la salud. Es decir, que la gente mantenga estilos de vida saludables. Alimentación, vivienda, luz solar, etcétera. Son estilos de vida que van a permitir finalmente enfrentar esta pandemia. Eso es importante, doctor, porque en realidad quizás se quiera confundir que la vacuna es un medicamento. Es ya lo que faltaba para ya poner freno directo al virus y cuando ya estoy vacunado, ya estoy invulnerable. Eso no es así. Es preventivo. No es así. Dentro de los mecanismos de prevención. Exactamente. Y ojo, hay que señalar que en eso va precisamente mi crítica a la Cepal. Un último artículo que yo he escrito. De la Cepal, ha habido tres eventos en México que han confluido. Uno es la cumbre del CELAC, de los países de América Latina y el Caribe. El segundo tema ha confluido la presencia de las vacunas cubanas que se han presentado por todo lo alto en esta cumbre. Y tercero, el informe del plan de autosestabilidad sanitaria de la Cepal. Como todos sabemos, la Cepal siempre hace sus informes económicos. Sin embargo, ahí ha hecho un plan que tiene seis puntos, seis líneas de acción, como le llaman ellos, para lograr el objetivo final de esto es lograr que los países produzcan su propia vacuna. Es decir, como siempre, la CELAC promueve el desarrollo de las industrias nacionales. En este caso, lo que se plantea es que, en consorcio con otros países, cada país pueda elaborar su vacuna para evitar precisamente esa dependencia que se tiene de otros países. Sin embargo, para lograr ese objetivo, señalo una serie de puntos que son seis. Sin embargo, hay algunos que son controversiales, que yo los he analizado ampliamente en el artículo que ustedes han hecho referencia al inicio del programa. Dos son los que me llevan a mí mucha preocupación. La primera de ellas es la generación de estos consorcios para producir en el país sin tomar en cuenta el costo-beneficio de la producción o el costo-efectividad de la producción. Porque si bien es cierto que nuestra población es media, somos 33 millones de habitantes, hay países mucho más pequeños que de repente no les es útil poder producir una vacuna nacional por el costo que esto significaría para el beneficio que se obtenga. Sin embargo, eso faltaría para poder decir si es que eso sería necesario, destinar fondos públicos para eso, cuando tenga otras necesidades más, para luchar con la misma pandemia. Entonces, ese es un primer tema que habría que discutir. El segundo tema que también genera discusión es que, por un lado, generen búsqueda de consorcios con laboratorios transnacionales para generar la producción de vacunas en los países, pero por otro lado le pidas que levanten su derecho a la patente. Es decir, que haya por la pandemia una excepción del derecho a propiedad intelectual y que te diga el señor, usa la patente. Entonces, ahí va a haber una confrontación, ¿no? Porque es evidente que en plena pandemia han confluido algunos aspectos importantes. En plena pandemia se ha tenido que hacer vacunas rápidamente y los estados desarrollados han destinado fondos de compra previa para estas vacunas para que no fracasen estos eventos. Han habido más de 150 intentos de crear vacunas. Solamente han logrado al final, hasta la fecha, 6, 7 vacunas en el mercado. Esas grandes inversiones, ¿quién las va a sufragar? Mientras no se resuelvan esos temas del mercado, de la lucha por la investigación, la innovación, es bien complicado que a esas alturas tú digas es que vamos a levantar la patente. John Biden lo hizo. En un discurso señaló que había que levantar la patente para ayudar a los más pobres, pero le dio parejo y le explicaron con cifras en la mano de que esa propuesta, si bien es cierto, puede ser viable una situación sin pandemia, pero una situación con pandemia, una situación donde el mundo entero está en emergencia, es complicado que pongas límites o ataques lo que es la innovación científica y tecnológica. Sin embargo, eso que ves como una propuesta, que si bien es cierto, está en la Organización Mundial de Comercio, se señala como una posibilidad para situaciones de emergencia en algunos países, sin embargo, invocarla en esta circunstancia me parece complicado. No, o sea, diríamos, doctor Cuba, que es una invocación basada en una realidad bastante, diríamos, bastante flexible. O sea, mejor dicho, bueno, habría que hacerlo. Y la pregunta directa sería, por ejemplo, en el caso del Perú en concreto, ¿estamos en condiciones de hacer una vacuna aquí en el país, tener nuestra propia vacuna? Bueno, es obvio que la propia CEPAL señala que no va a ser eso un tema de corto plazo. Eso va a ser un tema de mediano y largo plazo. Y ahí viene el problema. ¿Cuántos fondos destinamos para esa producción en el largo, mediano y largo plazo? Cuando la emergencia es hoy. Entonces, ahí es un tema de discusión muy grande, que creo que debe ser con cifras, y debe ser técnicamente. Y el tema que preocupa, más bien, es que el gobierno peruano, a través del ministro de Salud, ya lo ha propuesto. O sea, ya esta propuesta de la CEPAL, ya lo propuso el ministro Hernando Ceballos para decir que el Perú debería producir o debe producir su propia vacuna. Es decir, en alineamiento a las propuestas que se han hecho en la cumbre del CELAC por parte de la CELAC, por parte de la CEPAL. ¿Diríamos, o usted diría que eso es basarse en una, solamente en una decisión política, pero alejado de una realidad? Yo creo que sí. Mire, vamos a ver el tema celulares. Si el gobierno peruano se decida producir el celular, el iPhone 12, tendría que estar el mismo, participar en la innovación para luego producir el iPhone 13. Y luego tendría que ser cuando aparezca el 14. Y cada año hay nueva innovación. Y esto no va a seguir el paso del gobierno, salvo que solamente hagamos lo que se llama maquila. Es decir, ellos producen toda la tecnología y nosotros aquí hacemos la fabricación ya según las indicaciones que ellos hacen de innovación. porque eso ocurre con las vacunas. En estos momentos las vacunas ya salieron una primera generación, van a salir vacunas que ya vengan una segunda generación que vienen reforzadas, ¿para qué? Para enfrentar las variantes. ¿Y en Argentina está ocurriendo eso, doctor? ¿En Argentina está ocurriendo eso? No. Es maquila, es maquila. La Argentina produce la vacuna, pero es maquila. Esto no es una producción consorciada, propia, no es una vacuna propia, no es la industria nacional la que va a hacer, sino simplemente lo que corresponde son acuerdos empresariales entre las empresas que les conviene que en lugar de producir en un país, producen en otro país, aprovechando las ventajas comparativas que tiene ese país en el comercio internacional. Claro, eso se puede hacer y bienvenido que se haga, ¿no? Claro, o sea, estaríamos en un proceso de ensamblaje, pero no desarrollo tecnológico. El problema es que nuestro país en el tema de innovación tecnológica, sobre todo en esto de que es biotecnología, estamos bien atrasados, ¿no? Entonces ahí lo que el Perú requiere es... Se empieza por ahí, se empieza produciendo, como se dice, por encargo. Se empieza, ahí viene la transferencia tecnológica progresiva para el ser de desarrollo nacional. Aquí el tema de fondo es la innovación, que el gobierno entiende como innovación y creación de ciencia y tecnología creando ministerios. Una burocracia más cree que va a resolver el problema de la ciencia y tecnología en el Perú. Cuando lo que se... Lo que crea ciencia y tecnología es el desarrollo, el desarrollo económico y tecnológico. Doctor Gerber Cuba, como siempre, muy reconocido por esta comunicación cada sábado con RCR, la red de comunicación regional. Le agradezco la gentileza. Buen día, muy amable. Muy agradecido y un saludo una vez más. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.